Hey crack, una plaga de zombies ha invadido las calles de París y un joven hará todo lo posible para sobrevivir, así que hoy te resumo, la noche devoró al mundo. Pero antes no te olvides de suscribirte a mi canal y activar la campanita, sin más que decir, empezamos. La historia empieza con Sam, un joven que vuelve a la casa de su ex Fanny, que de casualidad se llevó sus cintas de música al mudarse, pero ella está ocupada con su nuevo novio Matthew, así que Sam decide esperar un buen rato en la fiesta, hasta que se cansa y la obliga a decirle dónde están sus cosas. Aunque tiene unos problemas con su novio, ella le dice que están en la oficina y que le espera ahí para conversar. Al dirigirse a la oficina se topa con un tipo que lo golpea su nariz, y parece que fue fuerte el golpe, porque mientras revisaba sus cosas, empieza a sangrarle la nariz. Se limpia con unos papeles que encuentra y se sienta para detener el sangrado, pero se queda dormido. Y por la noche los gritos se evidencian en el ataque de zombies. Al despertar se extraña del silencio que había, y al salir todo estaba un caos, así que toma un vaso para defenderse, y cuando escapaba, ve a su ex zombie cerrando la puerta a toda prisa. Por la ventana observa que una familia intentaba escapar de los zombies, pero al querer irse con el auto, estos llegan a matarlos. Sin saber qué hacer, revisa las cosas de los invitados, escuchando los mensajes de voz que dejaban sus familiares sobre el ataque. Pero cierto ruido lo alerta, y se dirige a la azotea, observando que todo a su alrededor estaba un caos. Así que nuestro amigo se pone a limpiar el piso, ya que se quedará un buen tiempo ahí. Pero en eso, el ruido de una escopeta lo sorprende, y por el agujero logra ver a un anciano que se había matado. Decide bajar para ver si encuentra comida, y se percata que la esposa del viejo había sido infectada, y por eso se mató. Investiga el lugar, y toma la escopeta logrando encontrar comida. Al salir decide cerrar todas las puertas, y con la principal lo cierra justo cuando los zombies trataban de entrar. Continúa viendo el lugar, encontrando ciertas cosas que le pueden ser útiles, además de comida. Y reuniendo todo en el departamento, sabe que es muy poco. Así que se arma de valor para continuar viendo los departamentos uno por uno. Al primero que entra se topa con un zombie, y no le queda otra que escapar al ver que su familia venía. Y lo marca como zona infectada. Sigue con el segundo departamento, y al no ver nadie, logra encontrar mucha comida. En el cuarto del niño encuentra una pistola de paintball, además de un reproductor de música y una batería. Al salir se topa con un anciano zombie, pero este no podía salir del ascensor. Así que Sam lo encierra ahí, y por la noche, se pone a escuchar las grabaciones del niño que jugaba con su familia. Al día siguiente, raciona todos los alimentos que encontró. Calculando que para nueve meses podría durar. Así que para distraerse decide tocar la batería. Pero lo que hacía era alertar a los zombies, entonces decide apagarlo. Pasan los días, y volvía a distraerse jugando paintball. Y practicar música, el cual era muy bueno. Pero en eso siente un olor desagradable, y al mirar debajo de su alfombra, eran los cuerpos de los viejos que se podrían. Así que decide arrojarlos por la ventana, pero se arrepiente y decide velarlos como se debe. Poniendo una foto con sus pertenencias, era lo menos que podía hacer Sam. Pero nuestro amigo empezaba a escuchar ciertos ruidos que lo desesperaban. Y por la noche se despierta al escuchar que entraban al departamento. Pero no tenía balas en su escopeta, y los zombies entraban para comérselo. Pero solo era una pesadilla. Al día siguiente corre para mantenerse en forma. Y se anima a saludar al anciano zombie. Ya que estarán los dos ahí por un buen tiempo. Debido al corte de agua, recoge los baldes en el techo. Para alabarse y conversar de nuevo con el anciano. Preguntándole si habrá una cura para todo esto. Además de pensar en sus padres, que probablemente hayan sido rápidos sus muertes. Cuando observaba por la ventana a los zombies como solía ser. Se percata de un gato en medio de ellos. Así que decide llamarlo ofreciéndole comida. Y cuando se acercaba el gato, se distrae con algo. Sam decide salir dejando su escopeta como tranca. Y al buscarlo, un zombie lo siente y corre tras él. Sam intenta escapar como sea. Logrando volver al edificio. Y por la ventana ve al gato junto a su deña. Que termina por dispararle por rabia. Pero se da cuenta que está herido. Debido a unos rasguños del zombie. Intenta curarse pero teme que esté infectado. Y se pone el escopeta en la cabeza. Sin caso se convierte. Pero al quedarse dormido se despierta sabiendo que no se infectó. Y el joven continúa su rutina. Pero los ruidos lo atormentan. Y por la ventana parece ver a alguien al frente. Aunque cree que es su imaginación. Por la noche cuando se bañaba. Vuelve a sentir que alguien está en la casa. Pero él sabe muy bien que no es así. Y por la ventana se imagina lo que sería escapar de ahí. Nuestro amigo Sam se hunde en el alcohol. Y se desquita con el anciano. Diciéndole que lo dejará solo. Porque se hartó de ese lugar. Y empieza a tocar la batería. Queriendo que los zombies se acerquen a ver si logran subir. Pero al final se lamenta por gritarle al anciano. Ya que es el único con quien puede hablar. Pasan los días y Sam va perdiendo la calma. Pero una noche vuelve a escuchar ciertos ruidos como si alguien entrara a su cuarto. Y esta vez si tenía balas disparando lo que había detrás de la puerta. Pero al ver se da cuenta que era una mujer y no su imaginación. Intenta curarla quitándole los partigones que disparó. Pero la chica se desangraba. Y al salir encuentra la mochila con la que vino. Y se pone a pensar lo que ha hecho. Pero al amanecer ella estaba bien alimentándose con sopa de paloma. Su nombre es Sara. Y Sam no puede creer que escuche otra voz que no sea la de él. Pero ella le dice que hay otras personas como él. Así de locos escondidos en sus departamentos. Y que anduvo de techo en techo para sobrevivir. Le recomienda que escape de aquí. Porque tarde o temprano los zombies entrarán al edificio. Y al pasar los días. Sam decide recorrer el lugar acompañado de Sara. Que no soportaba estar encerrada. Pero al salir se sorprende de ver al anciano encerrado en el ascensor. Y Sam le dice que no es ofensivo. Llamándolo Alfred. Pero Sara no está de acuerdo que esté ahí. Porque al final lo comerá. Y los dos se relajan escuchando música. Al día siguiente Sam se da cuenta que no le alcanza mucha comida. Así que busca en el departamento que estaba marcado. Matando a los miembros de la familia zombie. Para luego tomar la comida que había ahí. Cuando vuelve a su departamento no encuentra a Sara. Ya que estaba en la azotea planeando cómo escapar. Pero Sam no quiere irse porque no hay un lugar donde pueda ir. Haciendo molestar a Sara que se marcha del lugar. Sam lamenta haberla gritado. Y la busca para disculparse. Pero ella no respondía. Y empieza a recordar la noche en que la disparó. Porque todo este tiempo ha estado muerta. Sam lo único que puede hacer es velarla. Y revisa sus cosas. Encontrando la cámara de fotos con su familia. Y en una de ellas aparece Sam en el techo. Cansado de todo decide quemar sus cintas. Y marcharse por el techo con la cuerda de Sara. Pero antes regresa por Alfred. Para liberarlo y llevarlo a su departamento. Sin que lo haga daño. Pero en eso la alarma de incendios alerta a los zombies. Que con desesperación entraban al edificio. Sam intenta acabar con algunos. Pero eran demasiados. Y no le queda otra que encerrarse en el ascensor. Para luego salir por la parte de arriba. Y llegar al departamento de los ancianos. Pero era persiguido por uno de ellos. Y con destreza acaba con él. Regresa por el agujero a su departamento. Que estaba incendiándose. Y como The Last of Us con mucho sigilo camina entre los zombies. Llega a la azotea y lanza la cuerda sin mucho éxito. Y cuando logra hacerlo. Un zombie viene tras él. Así que no le queda otra que lanzarse estrellándose contra la pared. Se queda inconsciente por un momento. Pero finalmente logra subir al techo del edificio. Y con pesar mira que tendrá un gran camino o techos que recorrer para sobrevivir. Saludos a Karen, Alex, Mikazuki, Jesse, Anderson, Lautaro, Derek, Luciana, Harold, Jeffrey y por último a Jessica León. Gracias gente por comentar el video. Y disculpen si no saludo a todos. Y como siempre. Si te gustó dale like y comenta el video. Gracias por ver. Chau. Chau.